Hola, mi nombre es Joan Sebastián. Soy Juan. Soy Natalia, profesora de natación. Me gusta mucho enseñar y los deportes acuáticos. Apasionado por la natación hace ocho años, deporte que me ha encargado a conocer nuevas personas, vivir experiencias increíbles y compartir mis triunfos en familia y amigos, potenciar mis habilidades dentro y fuera del agua. Practico natación hace 12 años y lo que más me gusta es la adrenalina que siento antes de salir a darlo todo. Ven a nuestras secciones de agua. En tienda Decathlon Colombia. Asesórate conmigo y mis compañeros deportistas. ¡Gracias!